En la vía que comunica hacia el municipio de Yondó, más exactamente en la vereda San Luis, al parecer un carro fantasma, atropelló al señor Gildardo Antonio Durango Herrera, un ciudadano de 70 años que llegó remitido de urgencias a la clínica Magdalena hacia las 6 y 30 de la tarde, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció. Según las versiones entregadas a este medio, este ciudadano se encontraba con un familiar cuando salió impactado por un vehículo. En relación a los hechos donde el hombre fue atropellado, no se sabe qué carro fue el que lo arrolló, pues fue durante la tarde y al parecer nadie se percató del hecho.